señoras y señores que tal como están sean como siempre bienvenidos a comparamotors y les cuento que en indonesia se lanza la nueva kia sonnet para siete pasajeros y les recuerdo que esta kia sonnet de cinco puestos ya se está vendiendo en chile y en perú lo que no se sabe si este producto va a llegar al mercado colombiano por lo pronto a mis amigos de chile y de perú les conviene saber que muy posiblemente les puede llegar la kia sonnet de siete puestos así que amigos bienvenidos que hablemos de este nuevo producto de la marca kia que se lanzó en indonesia para empezar hay que aclarar que esta zona ahora es más larga la de siete puestos y mide 4.1 metros de largo y conserva la misma distancia entre ejes de 2.5 metros en el mercado indonesio entra a competir contra hyundai alcazar que se acaba de lanzar y también contra la nueva renault driver en el mercado latinoamericano competirá contra suzuki xl 7 y la toyota rush que se vende acá en colombia y también en varios países de centroamérica y suramérica pero en méxico si se vende la toyota avanza en el interior se conserva prácticamente igual que la versión de cinco puestos y cuenta con una pantalla de 10.25 pulgadas volante multifunción con ajuste en inclinación y ajuste telescópico y lo que más importa de esta nueva sonnet por lo menos en el mercado indonesio es que cuenta con un excelente nivel de equipamiento contará con purificador de aire integrado asientos delanteros ventilados sensores de estacionamiento delanteros techo corredizo eléctrico y un sistema de altavoces de la marca bose pero la adición más importante es que le incorporan la tercera fila de asientos que tienen la capacidad de plegarse hacia adelante pues para brindar un mejor maletero en configuración máxima de siete puestos pues el maletero prácticamente no existe y es así la configuración de muchos productos que se venden en latinoamérica con siete pasajeros pero sin la capacidad de tener un buen espacio para las maletas en la parte de seguridad continúa bastante bien con seis bolsas de aire control de estabilidad control de tracción y en la versión de indonesia se le va a sumar alerta de punto ciego y otras ayudas a la conducción que la marca no ha confirmado este son en el tema de motorización en el mercado indonesio contará exactamente con el mismo motor a gasolina que usa la kia celtos con una capacidad de 1.5 litros 115 caballos y 144 minutos metro de torque este motor se une a una transmisión manual o una y bt ambas de seis velocidades en el mercado indio contará con el motor 1.2 litros que genera 83 caballos y 115 minutos metro de torque es el mismo motor que monta un kia picanto lo cual hará que esta camioneta sea bastante bastante lenta en esta configuración de motor contará con una transmisión manual de cinco velocidades la segunda opción de motor será un litro turbo que genera 120 caballos y 172 minutos metro de torque algo más decente y contará con una transmisión y mete de seis velocidades o una dst de siete cambios y en el mercado indio siendo un mercado tan grande también contará con una versión diésel algo que sirve interesante en esta camioneta de siete puestos que cuenta con un motor de 1.5 litros con una potencia bien sea de 100 caballos y 240 newton metro de par o de 115 caballos o 250 newton metro de par máximo estas opciones diésel incluyen una transmisión manual o automática de seis velocidades la versión diésel es imposible que llegue al mercado latinoamericano pero ojalá traigan esta nueva que ya son de siete pasajeros para el mercado latinoamericano porque si muchas personas son muchas familias necesitan vehículos de esta capacidad de pasajeros a un costo pues que no sea tan elevado así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor dale like suscribanse y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido un producto de la marca kia por favor cuéntenos sus experiencias porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com donde encontrarán noticias del mundo motor así que amigos muchas gracias y nosotros nos vemos en un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.